Que mientras esté vivo no te faltará nada Que vivo cual adicto, bendita tu mirada Que mientras tenga cara, tú tendrás asiento Que vivo por tu aroma, muero en el intento Esos instantes que se vuelven lentos Que quedan grabados, que pintan el tiempo Se quedan marcados encima del cuerpo Me quedan atados en el pensamiento Ya solo hay consuelo dentro del tormento ¿Será que el delirio es mi único elemento? ¿Será que tu cuerpo es mi único alimento? ¿Será que es verdad o será que te invento? Que sea el pavimento, que sigue el cemento Que hasta el cementerio mi padecimiento Va a ser incremento, un millón por ciento Vives hasta dentro de mi sentimiento Te convertiste en mi más grande vicio Desde que te miré desde el inicio Te convertiste en mi más grande vicio Soy un esclavo tuyo, estoy a tu servicio Te convertiste en mi más grande vicio Que si se trata de fuego, tú has nacido ardiendo De esas flamas altas que las mueve el viento Creo que se me muestra más de lo que entiendo Que lo quema y que lo prende y que esto es un incendio Que voy a acabar si todavía no empiezo Una llamarada prenderá el incienso Que no hay quien te piense como yo te pienso Que no hay otro que te tiente como yo te tiento Como lobo por la noche un animal sediento Soy las ganas de comer tu oscuras en silencio Al ritmo violento de tus movimientos Soy la gota de sudor que te recorre el cuerpo Y a cada medida me la sé de recuerdo Dame la bebida que me quita el acuerdo Dime la mentira que me vuelve eterno La muerte, la vida, el cielo y el infierno Te convertiste en mi más grande vicio Desde que te miré desde el inicio Te convertiste en mi más grande vicio Soy un esclavo, tú y estoy a tu servicio Te convertiste en mi más grande vicio Desde que te miré desde el inicio Te convertiste en mi más grande vicio 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 ¿Qué te convertiste en mi más grande vicio Gracias.